Eh? Vale un video Te lo estás grabando puta? Si FI Te llamo ah Espera te pedo Esta a ver ¿Eso es pa? ¿Se me va aquí? La vida de mierda Número ¡Listre de una Odessus Vamo a entrar en la ventana Me da mis traves Ciudad Mi Chavo la 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 yo me aburro de este día patria boludo Más malas putas. Abir, la puta que te... Suena Antalala Suena Antalala Fu... U yeni �� ¡Gracias! 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 ¡AlubutionDestro! ¡Alface barunda! ¡Alarde! ¡Alif pani! ¡Alif monito! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sólo! ¡Se siente, déjame! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Zorro! ¡Uhhh! ¿Qué tal fue de ella? ¡Jajaja! ¡Dale puto! No, Mariano, yo me cuero fin, para mí tu nada, que no es de un chalco. ¡Ahhh! ¡Qué haces eso! ¡Miren cómo bonito el puro! ¡Espera si rompo la cara! Jajajaja Sí porjustí ganze AyST hay mierda hay mierda cargatito no hay mierda hay mierda hay mierda ¡Suscríbete al canal!